Bienvenidos a la segunda parte del tema de la jornada laboral en México correspondiente a que los funcionarios de gobierno y los gobernantes trabajan solamente 30 horas a la semana mientras que el pueblo puede entre ellos. En relación a la ley federal del trabajo, ¿cómo podemos nosotros aplicar una presión y tener éxito en hacer esa modificación para exigir que el gobierno trabaje 30 horas? Perdón, para exigir que ellos trabajen de 30 horas a 40, como digamos es una forma digna, y que el pueblo trabaje 40 horas. ¿Qué mecanismos tendríamos que... Siempre en este país, por fortuna, el derecho es una maravilla. La respuesta que tu pregunta me hace, ¿verdad?, es simple y sencillamente demandar legalmente, mediante un juicio de amparo, contra el gobierno del estado y los municipios del estado de Chihuahua, porque estamos en Chihuahua, ¿verdad?, para que la burocracia municipal o estatal, ¿verdad?, deje de ser tan desigual y en perjuicio del pueblo, porque somos las víctimas, ¿verdad?, para que el juez de distrito dicte una sentencia que no va a poder decir que no, para que toda la burocracia municipal o estatal se vaya, como dice mi compañero, ¿verdad?, de 30 a 40 horas a la semana, y para que las empresas se reduzcan con los trabajadores del pueblo, ¿verdad?, de 48 a 40 horas a la semana. Creo que esa es la respuesta, Oscar, y la dejo a disposición de quien se considere más águila y trucha en materia legal. Y que se nos unan. Unanse a nosotros, escríbanos, porque nosotros vamos a hacer un esfuerzo para interponer este tipo de petición. Tal vez tendríamos que hacer una propuesta de ley. Bueno, usted ya habló en relación al amparo. No, 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 no. Entonces, vamos a seguir con los mecanismos. Le invitamos a que considere usted hacer un donativo para que nosotros continuemos trabajando y brindando este servicio aquí en jurídico-social que acaban de hacer el día de hoy, 26, bueno, de hecho, ayer 25 de mayo del año 2016, en beneficio del pueblo mexicano. Con el señor José de Jesús Luján Luján, como el pionero, como el primer compañero que va a estar en este programa. ¿Está usted contento de brindar esta ayuda a las personas, señor Luján Luján? Muchísimas gracias. Para Canal Chihuahua, su amigo de siempre, Oscar González, con el señor José de Jesús Luján Luján, jurídico-social. Muy buen día. Hasta luego. CC por Antarctica Films Argentina